SENSESIÓN Uncharted 3, uno de los juegos más esperados de la próxima temporada, otoño-invierno, ya ha estrenado una beta multijugador abierta a todos los usuarios de Playstation 3, pero que estará activa solo durante unos días. Los casi 2 GB que ocupa esta beta nos muestran una gran variedad de modos multijugador que ofrecerá el juego final. Así como varios mapeados, algunos de los cuales ofrecen varios escenarios de juego, como es el caso del aeropuerto. Seleccionando nuestro personaje y pudiendo personalizarlo con los accesorios y armas que vayamos desbloqueando al subir de nivel, accederemos a los distintos modos de juego de esta beta, que nos llevan desde simples enfrentamientos por equipos, a cumplir distintos objetivos variables o convertirnos en el rey de la colina con otro amigo, por ejemplo. Sea con el modo que sea, ya nos sirve para percatarnos del gancho que tiene este multijugador, adictivo gracias a su planteamiento jugable, tanto por los objetivos secundarios que se van activando, tanto por los tesoros que podemos ir recolectando, al uso de los distintos potenciadores que conseguiremos y nos darán X ventajas momentáneas, a las subidas de nivel y sobre todo al diseño de los mapeados, que ofrecen varias alturas de juego y muchos espacios donde cubrirlos. Dependiendo de la modalidad de juego, tendremos varias rondas a superar, normalmente al mejor de tres. Mientras disfrutábamos como enanos jugando la beta, hemos notado algunas animaciones un tanto bruscas, así como una cámara que, muy puntualmente, eso sí, no ha girado tan rápidamente como le ordenábamos al stick derecho. Aunque son detalles que seguramente serán pulidos en el producto final, no empañan para nada la gran calidad que nos muestra, mucho más completa del que suelen ser las betas abiertas. Uncharted 3 también quiere convertirse en el nuevo Adalit de las 3D, y eso queda patente en todo momento. El gran aspecto visual que se nos muestra se potencia con un visionado estereoscópico bastante bien resuelto, ofreciendo objetos a distintas profundidades, así como con objetos que salen de la pantalla. Con las 3D activas, eso sí, hemos encontrado algún bug a corregir con algunos pequeños objetos semi-transparentes que se quedan enganchados en el aire. Gráficamente, se sube un peldaño más en calidad, con espacios de juego llenos de detalles, explosiones y mucha acción bien mostrada. Los servidores nos conectan rápidamente con usuarios de nivel parecido a nuestro, resucitándonos también rápidamente si queremos reincorporarnos a la partida al morir. Los servidores van fluidos y no presentan nada de lag. Como conclusión, esta beta multijugador de Uncharted 3 nos deja muy satisfechos, con más ansias todavía de tener el juego final en nuestras manos. Sonido de Uncharted 3 noskritos